A reggaeton le ha sido fiel, nunca se ha virao' El party será otro nivel, callao' con las amigas ha fumao' Es una nena mala y le gustan problemáticos Es fanática el perreo y se sabe todo clásico Ella es reggaetonero hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Es loca con que el DJ le zoome Todas las canciones que la ponen a bailar Ella es reggaetonero hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Se suelta cuando el DJ le zoome Los reggaetones que la ponen a pelear Estaba en todos los parties sin ID Se mando marihuana Siempre estamos locados con la hermana Vino la vida como si no hay un mañana Y siempre dice que se va a morir peleando Sabe que esta dura si te ves que esta esforzando Sus enemigas viven dividiendo bandos Quiere ser guillo y se muere intentando Y de lunes a jueves la uni Y de viernes a domingo en la disco Y mientras ella se vive la movie Y andando con cantantes la visto, visto, yeah Pero mami a ti te encanta el bicho, ¿verdad? Porque a mi lo que me gusta es todo Tú dale pa' que este venga aquí, si no Ese culo operado no te haga Tú eres de las que sabe y se la traga Si ves en G3 ya no sale pa' la playa Dale gata guaya, vamos a matarnos la raya Se lo quiero meter al conventero Pero bella fina y nunca cuero Se puso estresiones en el pelo Reggatonera en busca de un reggatonero Porque desde que el novio la dejó anda sin panty Que me lo de mami como dice Rankin Tu mejor amiga es una perra como Razi Te mando en un vuelo hasta la mandaba en taxi Que a tu ex que mama mi chica se pierda Que tengo un R que le hice la jodienda Se pone bruto y le vamos a sacar la mierda Y la próxima vez si tiene tienda con la tienda Le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen Le dicen, le rompe bichos Tú lo que quieres es que te rompa el callao Oh, 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 oh Ella es reggaetonero hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Es loca con que el DJ la zoome Todas las canciones que la ponen a bailar Ella es reggaetonero hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Se suelta cuando el DJ la zoome Los reggaetonero es que la ponen a perrear Reggaetonero hasta la muerte baby Reggaetonero hasta la muerte baby Chris Yellen, Gaby Music Ronca ronca y te patiega yo bolo Los números hablan por sí solos Mira dime Nino Mira dime Fravial lo intocable oíte bebé Mira ahí mi cue Los iluminati oíte bebé Bebecita